Bueno, pues muy buenos días, gracias por acudir a esta convocatoria y aquí en el Hospital de Palencia, donde vengo fundamentalmente a dos cosas importantes. Una, visitar el nuevo equipamiento radiológico, tanto de la resonancia como del escáner, que supone una ventaja importante para los médicos y para los pacientes del área de salud de Palencia. Y en segundo lugar, vengo a ver de primera mano cómo está la situación de ciertas infraestructuras dentro de este hospital, como son el tema de la unidad de radioterapia, de la construcción del búnker de radioterapia, el tema de exactamente en qué fase y cómo estamos del tema del bloque técnico del hospital, de la reforma del servicio de urgencias y tema de alguna climatización también en alguna parte del hospital, que quiero comentarlo y verlo.